Su decisión es que fue de una salida a un sufrimiento en un momento dado y que esa decisión no está tomada en base a una libertad y esa es la gran creencia equivocada que hay en torno al suicidio. No es una decisión libre, es una decisión que está tomada bajo una presión de un sufrimiento emocional terrible, donde una situación que es normal, ellos lo viven, que es indefinida, que es para siempre, que es irresoluble, que no tiene solución y por ello se le hace insoportable. ¡Gracias!